Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al Top Deportivo de este viernes. Iniciamos con mucha información porque el día de ayer terminó la primera vuelta, Carlos, y también hablaremos del inicio de la segunda vuelta que comienza el día de hoy. Sí, Joseph, buenos días para todos los que están con el Top Deportivo. Vaya forma de finalizar el torneo, o por lo menos esta primera vuelta. Hay muchísimo, muchísimo de qué hablar, reacciones y algunos temas económicos. Sí, y hablemos del tema del Deportivo Zapriza. Escuchemos reacciones luego del compromiso entre Morados y Guanacastecos. Sabíamos que iba a ser un partido sumamente complicado por el tema también del equipo que íbamos a enfrentar. Gracias a Dios pudimos rescatar un punto, ¿verdad? Que era lo que veníamos a sacar, a llevarnos algo de aquí. Y es un punto que nos da victoria, porque gracias a Dios venimos haciendo bien las cosas y el equipo viene trabajando muy bien. Bueno, tristes por el resultado. Claramente teníamos que sumar de tres. Pero bueno, hoy cerramos la primera ronda, entonces no hay tiempo para lamentos, no hay tiempo para reprochar. Hay que mejorar muchas cosas y bueno, ahora es empezar la segunda ronda de buena manera. Hay que ir a buscar los tres puntos aguapiles. La tabla está apretada. Entonces, bueno, estamos ahí arriba, pero sabemos que hay muchas cosas que mejorar. Bueno, vaya resultado para el Zapriza, que termina desaprovechando la oportunidad de acercarse más hacia el liderato, de seguir siendo un equipo protagonista y son tres partidos ya donde el Zapriza la está pasando mal después del Clásico Nacional. Sí, se le ha complicado muchísimo. Llega a la anotación después de dos partidos sin anotar. El Deportivo Zapriza lo consigue Orlando Sinclair y Anthony Contreras, que Anthony Contreras llega a cinco goles con Guanacasteca, le ha hecho muy bien ser titular en el conjunto de Guanacasteca y termina sacando un valioso empate en Tibás que le impide a los morados ser líderes del torneo. Y tranquilos, Zapriza, se anotó Orlando Sinclair, ahí está, puede anotar, ya nos dimos cuenta. Venía con una racha complicada, es el segundo gol para Sinclair en el campeonato. A mí me llama mucho la atención lo de los delanteros del Zapriza, siguen sin ser tan efectivos de cara al arco rival. Ayer nos estuvo por una situación médica Ariel Rodríguez y el que estuvo fue y que me llamó la atención, me parece importante, lo de Tristan Demetrius que debutó con la camiseta del Zapriza por lo menos en este torneo. 16 años para él, se le vio cosas buenas, obviamente tiene que tener más recorrido, más oportunidad, más seguridad a la hora de ir al arco rival, pero se le da oportunidad a un jugador de 16 años en el Deportivo Zapriza, de un conjunto morado que ha puesto pocos jugadores sub-21 y está en las últimas posiciones de esa regla que acumula en la Una Fútbol. Sí, eso es todo un tema, ¿verdad? Porque pensando en lo que, por ejemplo, tuvo que vivir el Municipal Grecia el torneo anterior y cuando usted empieza a quedar debiendo en esa regla sub-21, al final se le puede acumular y termina siendo un broncón. Este muchacho Tristan no suma minutos sub-21, ¿verdad? Es haitiano y por el hecho de ser extranjero no suma esos minutos sub-21, así que es todo un tema en el Deportivo Zapriza. Pasamos de partido y hablamos del herediano. Justin Campbell ganó por goleada en el debut con el equipo florence y veamos qué fue lo que dijo el técnico florence. Un equipo que de repente no se le notaba la confianza, ¿verdad? A pesar del talento, entonces hay que empezar a construir un poquito, no tuvimos tanto tiempo. Creo que la actitud de los muchachos determinó y el talento también determinó. Tácticamente se aplicaron bastante, yo creo que ahí estuvo muchísimo, ¿verdad? El triunfo, donde hubo una disciplina táctica, eso me gustó muchísimo, donde los cambios que se dieron ayudaron muchísimo al funcionamiento, tanto ofensivo, perdón, como defensivo. Y cayó el último invicto del campeonato nacional. Ese 3x0 del herediano le generó al Sporting que tuviera la primera derrota. Con Randalas o Feifa, 10 partidos el Sporting, 0 derrotas. Sin Randalas o Feifa el día de ayer, un partido y su primera derrota en el torneo. Bueno, pero el dato es muy fuerte pensando en que solo uno, ¿verdad? La espera de que Randalas o Feifa se recupere después de la lesión que tuvo el fin de semana, es una baja obviamente muy significativa. A mí no me gustó que no estuviera Randalas o Feifa por el significado que tenía este partido. El único partido que se pierde, el que tenía un significado más especial para a su feifa. Aquí están los goles del compromiso. Sí, José Guillermo Ortiz que anotaba, también apareció Yendrik Ruiz que llegó a 130 goles en la máxima categoría, superando ya a Rolando Fonseca y también Justin Daly. El gol de Daly fue un gran gol para el conjunto rojo y amarillo que terminó sacando esta gran victoria 3x0. Y a pesar de que inició muy mal, el herediano está a un punto de líder. Prácticamente un gran cierre o esta seguidilla de partidos del herediano que acumuló logrando muchas victorias. ¿Te parece irregular el torneo? Sí, totalmente. El líder tiene 19 puntos, 58% de rendimiento. Y yéndonos a la historia de torneos cortos, el rendimiento más bajo de un líder en toda la historia es del 59% hecho por Sankar. Bueno, ese dato es revelador, ¿verdad? Con respecto a lo que puede o no puede hacer en este campeonato el equipo que vaya a conseguir ese primer lugar. Este es el gol que mencionabas, el de Justin Daly. Aquí sí aparecen los delanteros en el herediano, ¿verdad? Aquí sí aparecen los delanteros y un partido donde Brian, seguro, hay que mencionarlo, hay que decir que fue figura importantísima para el equipo que dirige Don Justin Campos, que es un excelente entrenador y lo está demostrando con el herediano. Aquí lo defendimos Maynard, lo defiende Jorge, lo defiendo yo, no sé si vos lo vas a defender, pero es un excelente técnico Don Justin Campos. Sí, Justin Campos que llega y prácticamente efectividad del 100% en cuanto a remate. Solo tres directos y tres anotaciones. Bueno, pasamos de tema, hablamos de Marcel Hernández que regresaría a la formación estelar de Don Luis Antonio Marín para el juego de hoy ante el equipo de San Carlos. A mí me llama mucho la atención lo de Marcel porque pese al dolor estomacal que se mencionó en conferencia de prensa, estuvo calentando contra el municipal de Pérez Celedón y hoy estaría siendo titular Marcel Hernández contra el equipo San Carlos. Sí, hay que ver cómo resulta. El cubano suma seis goles en el actual torneo, siendo junto a Hernán Fener subgoleador, recordando que llegó a siete tantos. Yendrik Ruiz, que ahora es el nuevo goleador del torneo y Marcel Hernández que busca esa regularidad, ¿verdad? Que lo mantenga en esas primeras posiciones de goleo y que tanto lo necesita Liga Deportiva Alajuelense teniendo en cuenta. A pesar de que es el conjunto más goleador, ese tema defensivo que tiene que mejorar la liga porque también son el equipo con más goles en contra. Pero hay buenas noticias, mi querido Joseph, en Liga Deportiva Alajuelense y es que ya están entrenando por lo menos con el resto del plantel. Lo de José Andrés Albatierra, lo de Alonso Martínez están a la espera de Jurgen Román, de Alex López y de Johan Venegas. Pero ya los otros jugadores que estuvieron lesionados se reincorporaron a las prácticas y podrían ser parte, por qué no, del equipo que enfrente hoy a San Carlos. Ya lo dio a conocer el médico, lo dieron a conocer también estos jugadores. Sí, podemos repasar también la tabla de posición, cómo queda después de esta primera vuelta lo que sucedió en todos los 11 compromisos, la situación de juego que se da. Si quiere la repasamos, Carlos. Sí, el Santos de Guapiles es el primer lugar de la tabla con 19 puntos. Sporting el segundo con 18, los mismos que tiene el herediano. 18 puntos en 11 jornadas para estos dos equipos. El Zapriza, que está en el cuarto lugar con 17 unidades, al igual que Grecia, Alajuelense también, que está en el sexto puesto. Así que prácticamente dos puntos se paran al primero del sexto lugar. La segunda parte de la tabla nos habla de que el Cartaginés tiene 16 puntos, está 3 del líder en el séptimo puesto. El octavo es Guadalupe con 15. Guanacasteca tiene 13 en el noveno y ya más abajo de la tabla los que se han complicado completamente sus aspiraciones y que se han complicado solitos. También San Carlos, Jicaral y Pérez Celedón. Nueve puntos para San Carlos y Jicaral y ocho para el municipal de Pérez Celedón. Sí, y qué tal, Carlos, si hablamos de un tema muy importante. ¿Cuánto ha ganado la UNAFUD o cuánto ha adquirido en el tema económico la UNAFUD por multas en pandemia? Mira, imagínese cuánto es ese dato. Por lo menos en el 2021, ayer estábamos trabajándolo, 47 millones 250 mil colones. Es ese monto, es el dinero que ha recaudado la UNAFUD. Y para los que preguntan, ¿cómo las multas COVID? Los abrazos, el mal uso de las mascarillas, romper protocolos como el distanciamiento, todo como la cantidad de aforo en un camerino, lo que han hecho en distintas situaciones durante los estadios, todo esto, las multas que se generan ya son 47 millones 250 mil en lo que va del 2021. Sí, son mucho dinero, ¿verdad? Que también se invierte en los propios equipos, nos explicaba el presidente de la UNAFUD. Sí, que eso es muy importante, Joseph, ¿verdad? No es que el dinero entra a las arcas de la UNAFUD y ahí se queda. Este dinero se utiliza en los mismos partidos para el pago de arbitrajes, para Liga Menor y para otros requisitos que tiene el fútbol de la primera división. Un partido y lo que incluye tener un partido de la primera división. Solo 20 millones en el presente torneo. Sí, y cambiando ya para el cierre, la tendencia este viernes nos lleva hasta Honduras. ¿Les gustan los perros a ustedes? Veamos de qué se trata. Y es que los perros no siempre son amigables, ¿verdad? El maratón se impuso con marcador de 3x1 a la Olimpia en el Clásico de Honduras. Sin embargo, el gran protagonista de la jornada fue un perro que invadió el terreno de juego y además mordió al guardameta Donovan Torres. No puedo creerlo, ahí está el perrito que entró al área y se convirtió en un protagonista más. A mí me gustan los perros, te había respondido que no, pero sí me gustan, por supuesto, los perros. De ahí el portero llega cariñosamente a sacarlo y ahí, ahí, ahí reaccionó. Sí, lo termina mordiendo el minuto 41 del partido cuando el perro apareció en el terreno de juego. El estadio olímpico San Pedro Sula, el animal se encontró con el portero este Donovan Torres, quien intentó sacarlo, pero terminó siendo mordido. No estaba feliz de que lo sacaran, quería mantenerse en el terreno de juego. Y así, ahí lo observamos, termina, se lo muerde y termina. Un aspecto folclórico, un aspecto folclórico de esos que a mí me gusta cuando se da ese tipo de aspectos porque me causa gracia, por lo menos. Espero que, Alonso, que a usted no le llegue nunca un perro y que lo muerda, ¿verdad? Para que no se le dañe la manita ni los daquitos. Aquí.